Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de Wild Rift, a que les habla su amigo After. Bueno chicos, tenemos un video muy interesante el día de hoy y sé que va a generar muchísima opinión. Va a ser un top 10 de los mejores campeones que seguramente van a llegar a Wild Rift en este 2022. Top 10 campeones que deberían llegar a la Greta Salvaje este año. Ya saben que el día de ayer la señorita Maddie, que es la que se encarga del desarrollo de campeones de Wild Rift, dijo en su Twitter esto, estamos enfocados en traer algunos de los campeones más solicitados y más geniales de LoL de PC este año. Ya saben que está genial eso realmente, porque no solamente pensar en cantidad de campeones sino también en calidad. Sabemos que el 3.0 o el 3.1 tendrá un cambio por mes, pero después eso seguramente va a ir cambiando, así que no se preocupen. Y lo importante también es eso, ¿qué campeones van a llegar? Creo que Zed es una muestra de que campeones geniales, que la gente quiere, van a llegar este año a Wild Rift. Así que bueno, va a ser un top 10 de los campeones, estoy leyendo todos sus comentarios en Twitter, en YouTube, fue una locura, me llenaron de comentarios de campeones que ustedes quieren para este año a Wild Rift. Así que bueno, va a ser un top 10, por supuesto les tengo que decir que hacer este top 10 fue muy difícil para mí, la verdad, voy a ser muy honesto. Hay campeones que dejó por fuera que a mí me encantaría meterlos aquí, hablar de ellos y demás, pero bueno, hice lo posible entre solicitados y geniales, ¿no? Que aporten cosas nuevas también para Wild Rift. Así que bueno, un top 10 muy interesante, por supuesto que talé en sus comentarios a ver qué campeones ustedes creen también que no estén acá, que deberían llegar. Así que bueno, espero realmente que les guste mucho el video, vamos a comenzar con el puesto número 10, realmente, ¿no? Y en el puesto número 10 está un support y es Pyke, ¿no? Pyke realmente es un soporte bastante espectacular y creo que aportaría realmente un nuevo estilo de juego para el rol, ¿no? Totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados actualmente en Wild Rift. Este campeón es un support pero asesino, ¿no? Que tiene un kick de habilidades bastante completo y es capaz de hacer pentakiss como si nada, ¿no? A lo Darius. Pero yo creo que la verdad que Pyke merece estar en este top 10 porque, como digo, es algo totalmente diferente a los supports habituales. O sea, tener un support asesino no es común realmente. En un rol de PC Pyke, la verdad, que tiene un kick de habilidades muy bueno, así que yo creo que es bastante completo realmente. Este campeón, como digo, creo que sería genial meter a Pyke en Wild Rift, ya hace tiempo lo vengo diciendo y yo creo que aportaría muchísimo tener un campeón como este en la grieta salvaje. Y bueno, en el puesto número 9 tenemos otro support, claro que sí. Hablando de cosas geniales tenemos que pensar, por supuesto, que en Bardo, ¿no? Bardo es un support que crea portales en la grieta y es capaz de dejar en éstasis a todo a su alrededor, ¿no? Digamos que su definitiva es capaz de colocar a lo que toca en modo reloj, ¿no? Por unos segundos incluía torretas y monstruos neutrales de la jungla, o sea que crea jugadas excepcionales. Bardo, la verdad, que creo que también es uno de los soportes más geniales que tiene LoL de PC en general y no lo tenemos en Wild Rift. Así que yo creo que sería una gran, gran adquisición realmente para la grieta salvaje un campeón como Bardo. Por eso lo pongo en el top 9, me parece que está genial. Como digo, esto es una... ya ven viendo por dónde voy, ¿no? Es una mezcla de cosas que creo que deberían llegar a Wild Rift entre populares también, entre geniales y que necesitamos sin duda alguna. Y bueno, pasamos al puesto número 8 y tenemos a Kiyana, ¿no? Kiyana es la emperatriz de los elementos, un campeón de dificultad bastante alta realmente, pero que es capaz de otorgar realmente grandes recompensas a quien pueda dominarla bien. Una de las cosas más impresionantes de este campeón, además de borrar gente por supuesto, es su definitiva, que crea una onda de choque que hace explotar los elementos contra los que impacte, incluidas las paredes de la grieta, ¿no? Haciendo que los enemigos puedan quedar aturdidos, por supuesto, infligiendo enormes cantidades de daño. Además, la definitiva de Kiyana me encanta, ¿no? Porque esta habilidad además es bastante buena para crear jugadas impresionantes. Y creo que es una de las cosas también importantes que necesita Wild Rift, ¿no? Que se sienta que los jugadores puedan crear grandes jugadas, que se sientan más frenéticas todavía, ¿no? Las partidas, yo creo que eso es muy importante para la grieta salvaje. Pasamos a la posición número 7 y tenemos a Yone, ¿no? Si crees que un tipo de Yasuo es suficiente en tus partidas, imagina que sean dos, ¿no? Así es, Yone es el hermano de Yasuo, un espadachín capaz de también crear tornados, incluso separar su alma de su cuerpo y con una definitiva bastante genial para hacer la diferencia en peleas por equipo. Yone también es uno de los campeones que ustedes más me han estado escribiendo realmente por todas mis redes sociales, por YouTube, en todos lados. Y sí, Yone realmente es bastante popular, es un campeón que creo que fácilmente puede ser adaptado a Wild Rift y sería interesante, ¿no? Ver realmente qué, digamos, qué protagonismo toma un campeón como Yone, ¿no? Sin duda alguna, me parece que estaría bastante, bastante genial. Pasamos a la posición número 6, ¿no? De este top 10 y tenemos a Gwen. La verdad que es imposible dejar a Gwen fuera de este top. El año pasado cuando Riot habló de un evento de Isla de las Sombras, el campeón que la gente más me escribió que quería ver en Wild Rift fue Gwen. Yo la verdad que quedé bastante impresionado, o sea, me sorprendió que la costurera tuviera tanta popularidad, pero sí, o sea, es uno de los campeones más pedidos por la comunidad de Wild Rift, ¿no? Tiene un kit de habilidades únicos, se juega en top y sus skills se canlan con daño mágico, además de que está relacionada con la niebla. Era una jugabilidad bastante, bastante atractiva y como digo, es un campeón muy solicitado realmente. Yo estuve impresionado, o sea, creo que de Isla de las Sombras me esperaba a otros campeones más clásicos, ¿no? Como que la gente pierda, no sé, Carista y, no sé, otras cositas, Hecarim y demás, pero me impresionó, me impresionó mucho que la gente me escribiera mucho Gwen, 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 y así es, hizo mucha popularidad, es un campeón que la gente quiere mucho en Wild Rift. Ahora pasamos allá al top 5, ¿no? A la mitad de este top 10 y tenemos a Zoe, ¿no? Zoe, la verdad que es otro campeón bastante popular, honestamente. En lo personal no me agrada mucho porque si Six ya tiene demasiado tiempo en el meta de lo alto y competitivo sobre todo, yo me lo estuve, este, lo tuve que aguantar mucho tiempo cuando jugaba competitivo y todo esto, simplemente por el pokeo, realmente. O sea, además de que Six recibió como 10 nerfeos para intentar frenarlo, imagínense lo que podría ser este campeón. O sea, Zoe es especialista en castigar a larga distancia, además de aplicar, por supuesto, enormes cantidades de daño. La mayoría de ellas bastante insanas, tengo que decir, así que algo que sí me llama la atención realmente es que son las habilidades y es capaz de robar activas o hechizos de invocador, así que sería algo totalmente nuevo para nosotros. Honestamente, Zoe es uno de los campeones más pedidos por la comunidad de todo, ¿no? Yo realmente también leo sus comentarios. Y Zoe, y Zoe, y Zoe, y Zoe. Así que, aunque a mí no me agrada tanto porque está bastante rota, entiendo, entiendo. La verdad que es interesante. Así que yo creo que este campeón realmente cuando llegue a Wild Rift lo va a revolucionar, sin duda alguna. Y va a ser bastante complicada de balancear, así que hay que tener mucho cuidado. Pero Zoe, sin duda alguna, es uno de los campeones más pedidos por todos ustedes. Y que realmente sería bastante interesante tenerla en Wild Rift. Muy bien, ahora pasamos al puesto número 4. Así es, tenemos a Kindred. Y aquí ya empezamos a entrar en terreno de campeones súper populares y geniales que aún no están en Wild Rift. Así es, la posición número 4 tenemos a Kindred, un jungla. Básicamente es una DC jungla, ¿no? Con diálogos bastante interesantes, tiene una personalidad, no sé. La verdad que el campeón, a mí me gusta mucho cómo está hecho, ¿no? Lo que proyecta realmente. Similar, realmente es similar a lo que te proyecta un Jin, ¿no? Jin también es uno de esos campeones que cuando lo juegas es como habla y lo que te deja ver es bastante atractivo, realmente. Así que eso está lindo. Hablando de personalidad y ese tipo de cosas estoy diciendo, ¿no? Obviamente en jugabilidad quizás lo más parecido que tenemos actualmente es un Grapes, ¿no? Que es una DC entre comillas jungla, ¿no? Pero bueno, hablando realmente del diseño y del kit de habilidades de Kindred, a mí me encanta. O sea, entre la abeja, el lobo, las marcas de los enemigos y sobre todo los campamentos de la jungla. Sería muy interesante ver esa mecánica, ¿no? De tener que robar campamentos de la jungla, tener que arriesgarte, sobre todo teniendo en cuenta que Wild Rift es un mapa mucho más pequeño y que si no alguna las distancias se acortan y que la gente podría contrastar esa mecánica mucho más sencillo, ¿no? Así que yo creo que sería interesante ver también cómo lo juegas tú, cómo juega tu equipo, cómo juega el equipo rival. O sea, que creo que generaría la verdad que algo bastante interesante, ¿no? Y además tiene una definitiva que es capaz de hacer que nada muera mientras esté vigente. Le da a Kindred la verdad que hay muchas posibilidades de verla en Wild Rift este año. Es un campeón del cual se ha hablado muchísimo, que vimos un Splasher ahí rondando, ¿no? Cuando se hizo el anuncio realmente de la beta china y que muchísima gente quiere en la grieta salvaje. Y ahora vamos a entrar al top 3 de este top 10, por supuesto. Y bueno, yo creo que ya estamos entrando en un terreno bastante interesante porque en la posición número 3 tenemos a Morde, así es, este señor de la guerra con aires de oscuridad y un mazo gigante que va reventando cráneos en la grieta. Es sin duda uno de los campeones más pedidos de Wild Rift desde su inicio, así es. Así que bueno, con Morde quizás sea una de las elecciones. Realmente voy a ser honesto, ¿no? Más ser riesgada de todas para ponerlo en este top porque creo que es una gran incógnita, ¿no? La gran pregunta que yo me haría realmente es que si el equipo de Wild Rift va a plantearse este gran desafío que requiere diseñar su habilidad definitiva, sobre todo eso, ¿no? Bueno, la habilidad definitiva para las que no lo conocen es que Morde arrastra a un enemigo a una dimensión alterna y desaparece para el resto de los jugadores para retar su oponente en un duelo a muerte. Así que tengo que ver eso, ¿no? Cómo funcionaría esa definitiva en los celulares si no explota alguno. Y creo que es la elección sin duda de todas, quizás, la más arriesgada es Morde por eso. Por eso nada más, ¿no? Ya sabemos que algunos campeones con ciertas mecánicas todavía no nos tenemos cercanos a Wild Rift porque son grandes desafíos, ¿no? Ya vimos lo que pasó con Viego el año pasado, que al final mucho esfuerzo para nada y se perdió tiempo realmente, ¿no? Así que... Pero bueno, hablando de cosas buenas, yo creo que este campeón es genial. La comunidad de LoL realmente lo quiere mucho, ¿no? Y la de Wild Rift también, como digo. O sea, desde el principio fue uno de los campeones más pedidos de los que siempre se habla para que llegue a la grita. Así que yo creo que está bastante bien dejado en este top 3 de campeones que deberían llegar a Wild Rift en este 2022. Y en la segunda posición tenemos a Kane, por supuesto. Esto no lo puede dejar fuera en este top 10. Kane, este luchador junglero que va con su guadaña haciendo estragos en la grita, es uno de los campeones soñados realmente por la mayoría de la comunidad de Wild Rift. Kane plantea sin duda una nueva mecánica en la grita salvaje. Es un campeón capaz de poder elegir entre una de sus dos facetas en plena partida. Eso sería genial, ¿no? Además, de estos dos estilos que puede tener Kane, posee mucha movilidad. Es capaz de atravesar las paredes de la grieta. Su jugabilidad es muy interesante y rompería el meta, sin duda alguna. Una cosa, no, yo creo que rompería el meta por completo. Hay que sacar a Kane en Wild Rift lo más pronto posible. Sin duda alguna, este campeón como digo es muy solicitado por la comunidad y además es genial, es genial. Yo creo que lo veo realmente, o sea, llega y se planta realmente como uno de los mejores junglas de todos porque su mecánica, su jugabilidad y la gente va a querer hacer muchas cosas con Kane y Wild Rift. Yo creo que más que merecido este top 2, sin duda alguna. Y la verdad es que lo quiero. Yo realmente lo quiero. Es un campeón que yo lo jugaría muchísimo también. Y como digo, para mí me parece genial en todo aspecto. Creo que lo tiene realmente todo para entrar a Wild Rift. Además que no lo veo tampoco tan complicado. eso es importante, ¿no? Así que creo que Kane es realmente entre los más pedidos, los más geniales y los más fáciles de adaptar. O sea, no hay tanto problema. Muchos dirán por ahí, bueno, pasa las paredes, pero eso es lo de menos. Aurelion Sol también las pasa. Así que, nada, yo creo que Kane, sin duda alguna, es uno de los campeones más solicitados, más queridos y se merece sin duda alguna este top 2 de Wild Rift, ¿no? Y mucha gente se está preguntando quién será el top 1, ¿no? Así que bueno, finalmente el top 1 de este top que estamos haciendo no puede ser otro que Echo, ¿no? Y ya veo venir, ¿no? Alguno ahí dice After, seguro colocas a Echo de primero porque esto cambió a un favorito. Y bueno, no estaría muy lejos de la realidad. Además, este es mi canal y yo hago lo que yo quiera, ¿no? Pero no, mentira, mentira. Ahora hablando en serio, Echo es quizás el campeón más pedido por la comunidad desde hace mucho tiempo. Además de que obviamente se hizo realmente mucho más popular con la llegada de Arkana y su éxito rotundo. Pero Echo es mucho más que eso realmente. Originalmente como un midlane asesino, AP, cuerpo a cuerpo, que crea una cápsula de tiempo que congela absolutamente todo. Además también de que puede regresar en el mismo para evitar morir y recuperar vida perdida. Echo en los últimos años en LoL de PC incluso se posicionó como uno de los junglas más populares de todo. Y la verdad que con mucha razón tiene una jugabilidad frenética con mucho daño y es capaz de darle vuelta a una pelea con su definitiva. Son algunas de las cosas que lo hace tan deseado por la comunidad. Así es. En Wild Rift, como digo, no es la excepción. Es un campeón que en LoL de PC en los últimos años ha ganado mucha popularidad. Mucha gente le gusta jugar Echo y mucha gente desea que llegue a la grieta salvaje. Como digo, para mí es el campeón más pedido de todos. De todos, con diferencia. Es Echo y además, como digo, a nivel de jugabilidad y todo eso, yo creo que tampoco es tan complicado y yo creo que se puede adaptar. De hecho lo hemos estado esperando desde el año pasado, cuando llegó ese evento que estamos hablando de Arkana y todo esto. Mucha gente esperaba que tuviera Sound su participación. No la tuvo el año pasado. Yo creo que, sin duda alguna, este año tiene que tenerla. Y como digo, Echo se merece, la verdad que este top 1, que como digo, fue difícil hacer este top 10. Voy a ser honesto. Nunca había hecho top 10 de nada y creo que fue difícil. Yo estaba diciendo, bueno, dejo campeones por fuera. La verdad que, o sea, dije, bueno, Poppy puede ser Hinen y Wild Rift. Víctor lo habíamos pedido también. Warwick. Y me puse a pensar en campeones nobles, Blanc, Asir, no sé. Me puse a pensar de todo y estaba ahí haciendo la lista y fue difícil, ¿no? Pero no. Además de lo que a mí me parecía genial y que yo quería, estuve leyendo todos sus comentarios. Me estuve recordando cosas de Gwen. Me acordé muchísimo todo lo que la gente se habló en Isla de las Sombras y que siempre me escriben. Así que bueno, como digo, fue un top bastante completo. De igual manera, por supuesto, son, digamos, al final también son mis decisiones y es mi opinión. Así que por supuesto, quiero leerlos a ustedes. Como siempre les digo, quiero leer sus comentarios. ¿Qué opinan del top 10? ¿Qué camiones crees que faltaron? ¿Qué quieres ver en Wild Rift? Va a ser un año interesante por lo que se ve. Así que bueno, chicos. Y espero realmente que hayan disfrutado muchísimo el video. Yo también lo disfruté un montón. Aquí les habló Zomego After. Nos vemos en la próxima y hasta luego. Zomego After. Hey. Hoy. 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 Gracias.